En el video de hoy, veremos cómo hacer arroz integral de forma fácil y sencilla. Esto es tan fácil que cualquiera podría hacerlo. Todo lo que usamos en el video, vamos a dejar un enlace en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte. Eso nos ayuda mucho. Gracias. En este video, vamos a mostrar dos formas de cocinar arroz. La primera forma es la forma antigua. Para esta receta vamos a usar una taza de arroz, que son 190 gramos. Si quieres usar menos o más, puede ajustar las cantidades en consecuencia. No importa la cantidad de arroz que use, la técnica será la misma. Primero, queremos obtener nuestra olla o sartén de arroz favorita. Básicamente estamos buscando algo con algo de altura y una tapa. Nuestro segundo ingrediente es el agua. Por cada taza de arroz, vamos a usar la misma cantidad en tazas de agua, más una taza adicional o 236 gramos, lo que significa que si tenemos una taza de arroz, necesitaremos dos. Así que digamos que tenemos dos tazas de arroz. Luego igualaríamos la cantidad de tazas en agua, que es dos, y le sumaríamos una más. Entonces, eso significa tres en total. Es decir, para tres tazas de arroz, agregará una adicional y tendrá cuatro tazas de agua. Ahora estamos listos para el siguiente paso. Vamos a añadir el agua a la cacerola u olla. A continuación encendemos el fuego al número 5 o alto. Y lo hacemos porque queremos que el agua hierva y cuanto más rápido, mejor. Ahora llegamos a nuestro próximo ingrediente, que es la sal. Así que básicamente vamos a agregar una cucharadita de sal o 6 gramos. Mezclamos por cada taza adicional de arroz, solo agregamos media cucharadita o 3 gramos. Es decir, si tiene dos tazas de arroz, solo agregamos una cucharadita y media. Si tienes tres tazas de arroz con dos cucharaditas estaría bien. Pero recuerda que al final siempre puedes sazonar tu arroz con cualquier ingrediente que quieras. Entonces, si nota que al final necesita un poco de sal después de que esté cocido, puedes agregar más sal o incluso pimienta al gusto. Recuerde, es mejor sazonar poco que sazonar mucho. Porque una vez que agregas demasiada sal, no puedes volver atrás. A continuación vamos a colocar la tapa en la olla. Esto ayudará a que el agua hierva mucho más rápido. Mientras esperamos que hierva el agua, llevaremos el arroz al fregadero y lo limpiaremos. Vamos a enjuagar hasta que veamos que el agua sale clara. Esto ayudará a limpiarlo, eliminar cualquier impureza o cualquier exceso de almidón. Y lo haremos con agua fría. Ahora que tenemos nuestro arroz limpio, podemos llevar nuestro arroz a nuestra olla. Nos aseguramos de que el agua esté hirviendo. Y luego de inmediato, queremos bajar la temperatura a media baja o al número 3. Después colocamos el arroz. Pero digamos que en algunos casos tienes una tapa que tiene un agujero. O tapa que notas que no cubre bien. Y ves evaporación por los lados. O tiene una tapa que no es lo suficientemente pesada y hace ruido o se mueve. Tenemos tres consejos que pueden ayudarte. Uno, puedes bajar la temperatura a bajo medio, bajo o dos y medio. Esto ayudaría a que el agua se evapore menos. Si tienes un agujero en la tapa, puede tomar el pequeño trozo de papel o papel de aluminio y pegarlo en el agujero. O si tu tapa hace ruido o se mueve o tiene un agujero. Puedes colocar una toalla sobre la tapa. Y ahora viene la parte más difícil de todo el video y eso es esperar. Y mientras esperamos no queremos abrir la tapa. Vamos a esperar un mínimo de 45 minutos. Pero recuerda siempre que si notas que aún está un poco pegajoso o húmedo, puedes subir hasta una hora y revisar en intervalos de 5 a 10 minutos. Es por eso que un consejo profesional es tener una tapa transparente porque puedes ver cómo se cocina el arroz sin tener que abrirla. Y como ves, tenemos un arroz perfectamente cocinado, granulado y nada pegajoso. Bien cocinado y suave. Pero digamos que quieres ahorrar algo de tiempo en el proceso de cocción. Aquí tenemos la segunda forma de cocinar el arroz integral. Y en este método particular que vamos a usar para cada taza de arroz que usemos. Y vamos a agregar dos tazas adicionales de agua, que son 472 gramos adicionales. Eso significa que si tienes una taza de arroz, agregarás el mismo equivalente en agua, que es una taza y luego agregarás dos tazas adicionales para un total de 3 tazas. Eso significa que si tienes dos tazas de arroz, agregarás dos tazas de agua y luego dos tazas adicionales para un total de 4 tazas. Es decir, si tienes tres tazas de arroz, agregarás cinco tazas de agua. Vamos a usar la misma cantidad de sal que antes, una cucharadita para la primera taza que son 6 gramos y luego media cucharadita. Desde allí, a continuación mezclamos el agua y la sal. Vamos a colocar nuestra estufa y fuego alto o el número 5. Y esta vez vamos a colocar la tapa solo para que el agua hierva mucho más rápido. Y una vez tengamos el agua hirviendo, vamos a seguir adelante y añadir nuestro arroz. Pero la diferencia ahora es que no vamos a volver a colocar la tapa. La diferencia ahora. Vamos a esperar hasta que se cocine. Esto puede tomar desde cualquier lugar hasta 15 minutos a 30 minutos. De vez en cuando movemos el arroz para que se cocine mejor o más uniforme. En nuestro caso los dejamos ahí durante 30. Pero la ventaja que tienes con esta técnica es que siempre puedes usar tu cuchara y verificar si el arroz está cocido o no. Y como puedes ver, el arroz está cocido y no pegajoso. Es granulado como nos gusta. Lo vamos a llevar o bien al fregadero o bien a un bol con colador de malla y nos aseguraremos de quitarle todo el agua. Incluso que crees que el arroz estará húmedo. No lo estará. Pero si los colocas uno al lado del otro. Se ven y saben igual. Pero si buscas ahorrar tiempo, este es el camino a seguir. Pero si buscas el arroz granulado perfecto, la primera opción es la mejor. Pero no importa qué técnica uses, el ganador eres tú. Puedes darte una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. No olvides, si te gusta el video, por favor danos un pulgar hacia arriba que realmente ayuda. Si tiene alguna pregunta, colócala en la sección de comentarios a continuación. Cualquiera en el equipo de Startup Box o alguien en la comunidad de YouTube puede ayudarte con una respuesta. No olvides suscribirte. Síguenos en las redes sociales. Gracias por mirar y aquí hay un enlace a nuestro último video. Gracias por ver el video.